Viernes de la tercera semana De Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo del 52 al 59 En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré el último día Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y ve mi sangre permanece en mí y yo en él Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él Así también el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron El que come de este pan vivirá para siempre Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el final del discurso de Jesús sobre el pan de la vida El tema es ya claramente eucarístico Antes hablaba de la fe, de ver y creer en el enviado de Dios Ahora habla de comer y beber la carne y la sangre de Jesús Que Jesús va a dar para la vida del mundo en la cruz Pero también en la eucaristía Porque ha querido que la comunidad celebre este memorial de la cruz Ahora la dificultad que tienen sus oyentes es típicamente eucarístico ¿Cómo puede sedarnos a comer su carne? Antes había sido cristológica Como dice este que ha bajado del cielo El fruto del comer y de beber a Cristo es el mismo que el que cree en él Participar de su vida Antes había dicho el que cree tiene vida eterna Ahora el que come de este pan vivirá para siempre Para entender correctamente este texto es necesario tener en cuenta lo siguiente Primero lo más probable es que Jesús nos dijo estas cosas Al unir comer la carne y con beber la sangre Seguramente estamos ante una añadidura del redactor final del cuarto evangelio Para conectar el discurso de Jesús con la ceremonia eucarística Que ya entonces celebraban las comunidades cristianas Segundo En la eucaristía está presente Jesús Pero en la eucaristía no nos comemos el cuerpo histórico de Jesús El cuerpo que nació de María y que murió en la cruz No comemos este cuerpo porque ese cuerpo ya no existe En la eucaristía recibimos al Cristo resucitado La recibimos realmente de verdad Lo que dice Jesús el que me come permanece en mí y yo en él Es verdad para nosotros solo durante el momento de la comunión O también a lo largo de la jornada Después de la comunión En esos breves momentos de silencio y oración personal Le podemos pedir al Señor quien hemos recibido como alimento Que en verdad nos dé su vida, su salud, su fortaleza Y que nos la dé para toda la jornada Porque la necesitamos para vivir como seguidores suyos día tras día Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones